el otro que estamos con el vídeo de el gramo pues en esta ocasión como estará viendo pues este es un vídeo rapidito nada más para decirles que tengan un feliz año nuevo ya que pues pues hoy día ya todo en todos los países en españa de hecho ya es año ya es 2016 aquí en méxico todavía no faltan como dos horas más o menos con este vídeo van a faltar dos horas pero nada era un vídeo rápido nada más para decirles que tengan un feliz 2016 y que si no cumplieron sus metas de 2015 las metas que se propusieron pues intenten cumplirlas en el 2016 aunque bueno pues ustedes esfuércense ok si tiene una meta o algo todo se puede y esforzándose se logra quiero decirles que muchas gracias ya que este año este año yo me puso una meta de llegar a los cuatro mil suscriptores he llegado casi a los tres mil cuatrocientos por ahí ahora mismo tengo como tres mil cuatrocientos tres mil cuatrocientos ya voy para los tres mil cuatrocientos de este año y lo empecé con 200 suscriptores así que les digo que por ejemplo este en el caso de que alguien quiere iniciar en youtube si se esfuerce y todo va a llegar a donde quiera es este lo es importante que ustedes se sientan bien con lo que están haciendo y les guste con eso ya lo tienen resuelto ok así que pues nada les quiero decir eso muchísimas gracias y muchísimas gracias por apoyar el canal este año este año 2015 que ha sido muy especial para mí la verdad así que pues nada si tiene una meta pues ustedes ya ustedes lo pueden lograr pasen un feliz año 2016 este año va a mejorar mucho la calidad y todos los vídeos en los vídeos todo va a ser un año especial lo que el 2016 si este año fue especial el siguiente va a ser mucho más ok así que muchísimas gracias pasen la pasen la de lo mejor y nada los veo este es el último vídeo de este año así que pues los veo en 2016 hasta el otro año vatos adiós chau